Buenas tardes de nuevo. Yo soy Erin, la coordinadora de capacitación del curso y bienvenidos al webinario pre-curso del curso 2019. Vamos a iniciar con el 29 años del curso. Estamos muy felices por recibirles y por conocerles en muy poco tiempo. Y primeramente queremos presentar a nuestro equipo. Yo pues me presenté, también tenemos. Pues este es un gusto saludarles a todos ustedes. Soy Ryan Fincham, uno de los co-directores del Centro para el Manejo de Ares Protegidas y co-director del curso. Es un gusto saludarles en este momento y estamos muy ansiosos por recibirles todos en Colorado. En breve. Y hola a todos. Soy Audrey. Este es mi segundo año trabajando por el curso y estoy emocionada a conocer a todos de ustedes. Y también tenemos en línea nuestro co-director Jim Barbera. Jim, ¿quiere presentarse? ¿Me escuchan, Erin? Sí, te escuchamos. Ok, por fin está funcionando el audio. Muy buenas tardes a todos. Soy Jim Barbera. He estado trabajando como co-director del centro hace 10 años y como co-coordinador del curso. También es un gusto tenerles a todos en línea. Y me alegro mucho que nos vamos a conocer la próxima semana y trabajar juntos durante un mes. Gracias, Jim. Y además, en la pantalla van a ver algunas otras colegas adicionales que no podrían estar presentes en este momento. Están los colegas Jim Wirtz, Craig McFarland y Larry Lechner. Todos que van a participar en el curso como instructores. Algunos de ellos, como Jim Wirtz y Craig McFarland, que han estado con el curso desde su inicio en 1990. Además, vamos a tener una serie de instructores especiales que van a estar compartiendo con nosotros en varios diferentes momentos de las diferentes organizaciones gubernamentales que administran las áreas protegidas aquí en Estados Unidos. Y algunos otros individuos que nos acompañan en diferentes momentos, prestadores de servicios, guayaparques, guías de campo. En fin, son muchas personas realmente que forman parte del equipo. Y no hay que olvidarse que todos ustedes también van a formarse parte del equipo de instructores porque contamos siempre en todas las sesiones con sus experiencias y conocimientos también. Sí, este, muy breve, muy rápidamente vamos a presentar la filosofía del curso y después a tocar sobre las demandas físicas, el horario del curso. Vamos a presentar sobre el enfoque de liderazgo, hablar sobre los departamentos, revisar la lista de equipo particular y también tocar sobre la preparación que tienen que hacer antes del curso. Entonces, van a presentar sobre la filosofía del curso y revisar la información sobre la llegada a Fort Collins y después van a tener la oportunidad de hacer preguntas y tener respuestas. Entonces, para iniciar sobre la información sobre la filosofía del curso y claro que mucha de esta información también lo vamos a revisar y compartir con ustedes una vez que ya estén aquí en Colorado. Pero a veces ayuda ya iniciar su viaje pensando un poco en esa filosofía y por qué también, ¿no? Es un poco raro a veces hay gente que nos pregunta, ¿y ustedes ahí en el Centro de Manejo de Aries Protegidas, ustedes hacen cursos en inglés también? ¿Por qué solo cursos en español? Y realmente este curso nace desde hace 30 años, más de 30 años con colegas Jim Barbarak, Craig McFarlane y George Wallace, dos otros colegas, además del colega en línea, que trabajaron en CATIE y en Costa Rica y llevaron muchos diferentes tipos de cursos a cabo en ese país. Y vieron la necesidad o la oportunidad, más bien dicho, de poder ofrecer un curso para colegas de América Latina y del mundo de habla hispana en general, pero en Estados Unidos, que tiene una larga trayectoria de trabajo en este campo con muchos éxitos y muchos fracasos también. Y entonces la idea no es solamente ofrecer una oportunidad para ver los logros que hemos tenido, pero también comparar y contrastar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y ayudarnos también a aprender, porque hay muchas cosas novedosas que están ocurriendo alrededor del mundo también que contribuyen bastante todos los años. Entonces realmente es una oportunidad de aprendizaje de doble vía y que lo que hemos visto y hemos escuchado de los colegas es, en cambio a muchos cursos que ocurren en el país o en la región, esa oportunidad de estar en un contexto totalmente diferente nos permite a veces pensar de forma diferente, no estar atrapados por los mismos modelos mentales y poder ver nuevos abordajes y compartir muy abiertamente. O sea, no hay ninguna persona aquí que va a estar representando el sistema de redes protegidas de Estados Unidos, así que vamos a tener toda la libertad de criticar abiertamente lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo en campo, y ver cómo lo que estamos viendo acá compare con todas las realidades de ustedes. Entonces eso es realmente un aprendizaje experimental, como verán cuando tengan la oportunidad de revisar la agenda, pasamos mucho tiempo en campo y en estos viajes de campo siempre estamos viendo en la práctica lo que ya hemos visto teóricamente en aula. Entonces es ese tipo de dinámica que esperamos mantener durante todo el curso y aún cuando estamos en el salón de clases, muchas clases prácticas, didácticas, interactivas, en fin. Eso es un curso donde esperamos siempre tener la participación y las contribuciones de ustedes. Y claro, pasando todo ese tiempo tanto en apartamentos, en salón de clases, en áreas de camping, compartiendo tiendas de campaña, carpas, pues requiere mucho trabajo en equipo. Entonces eso es también algo que vamos a ir fortaleciendo y enfocando bastante durante lo largo del curso, la necesidad de trabajar en equipo. Bueno, muchas personas nos piden información antes de su llegada al curso sobre las demandas físicas en general. Entonces siempre nos interesa poder revisar un poco de esto antes de que salgan. Uno, para ir preparado y dos, para no estar demasiado nervioso sobre lo que viene, pero suficientemente bien preparado emocionalmente y pues físicamente también. Bueno, a lo largo del curso va a haber muchas oportunidades para hacer caminatas en senderos. A veces son caminatas de una hora hasta en algunas ocasiones estamos en campo caminando cinco días. Entonces eso siempre es bueno recordar y estar preparado físicamente para las demandas de ese tipo de evento en campo. Siempre vamos a ir en grupo, siempre vamos a estar juntos. Hay oportunidades en algunos momentos para poder caminar solo también, para explorar algunas de las áreas protegidas donde vamos a estar. Pero generalmente vamos a estar caminando en grupos, en algunas ocasiones distancias hasta 10, 12 kilómetros. Bueno, a nivel de altura, a nivel de mar, quizás no es tan problemático para la mayoría, pero en algunos casos también vamos a estar a altura. Fort Collins, la ciudad donde está basada la universidad, donde vamos a tener los salones de clases, donde van a estar viviendo los departamentos, está ya a una altura de 1,750 metros sobre el nivel de mar. Entonces estamos partiendo de una altura, pues, no súper alto, pero mucho más alto de donde viven muchos de ustedes. Y vamos a llegar en algunos momentos del curso más de 3,000 metros sobre el nivel de mar. Así que hay toda una dinámica en el curso que asegura que ustedes llegan, hay un tiempo de ir acostumbrándose a la realidad, a esa nueva altura. Siempre hay recomendaciones de ir lento, de tomar mucha agua, de tener cuidado con comida con mucha grasa, tener cuidado con las cervezas, que pues es importante saber que aquí hay muy buenas cervezas, hechas localmente aquí. Toda una economía local basada en servicios ecosistémicos del rica agua que llega de nuestras montañas, pero hay que andar con esto un poco tranquilo al inicio para dejar el cuerpo ir acostumbrándose a la altura. En cuanto al río, algunas personas nos preguntan que no tienen mucha experiencia nadando o no han viajado en río por largo trayectoria. Sí, vamos a tener un viaje de cuatro días en un río donde vamos a ir en balsas bajando el río durante el día y descansando y durmiendo en playas al lado del río. Entonces, pero hemos tenido gente que sabe muy bien nadar, hasta personas que no saben nada nadar, poder hacer este viaje y hacerlo con mucha seguridad y pasar un buen tiempo. Así que, si tienen preguntas muy específicas sobre el viaje al río, claro que cuando llegan aquí podemos discutirlo más o nos pueden también adicionar aquí una pregunta en el chat. Es importante, además de altura, de saber que Colorado cuenta con un clima bastante seco. Para los que vienen a visitarnos del trópico húmedo, va a ser un shock dramático para el cuerpo. Entonces, otra razón por la cual hay que prepararse para tomar mucha agua. Lo bueno es que tenemos agua, una de las mejores calidades de agua que hay en el país. Entonces, no van a tener que preocuparse por el tema de conseguir buena agua para tomar. El agua del grifo se toma directamente aquí en Fort Collins. Es altísima calidad de agua. Entonces, para combatir un poco ese clima seco, es importante iniciar ya tomando mucha agua y preparándose para esto. Finalmente, en cuanto a las demandas físicas, el curso realmente sí tiene un horario muy intensivo. Y es importante ya prepararse para esto. Primeramente, porque a veces hay gente que llega al curso y tratan de mantener algún ritmo de trabajo, de mantenerse conectado con los e-mails y cosas del trabajo. Que realmente, si es posible, les vamos a aconsejar que no hagas esto. Porque realmente es poco tiempo que tienes en las tardes y las noches o la madrugada para poder descansar, para poder buscar un momento de autocuidado, de ir a caminar un poco, de correr. O en las tardes, pasar tiempo con los nuevos colegas, compartiendo nuevas ideas de conservación y manejo de las protegidas. Así que, si puedes tratar de liberarse de esa carga de trabajo diario que tienes con tu trabajo normal, les pedimos que traten de hacer esto para poder realmente dedicarse al tiempo full aquí al curso, para poder aprovechar al máximo su tiempo aquí en Colorado. Y que vengan ya descansados, a ver si pueden dormir unos dos días antes de llegar, 24 horas cada día para ir preparados para estar inundados con buenas vibras, con mucho conocimiento y mucho tiempo de compartir entre todos aquí en Colorado. Bueno, ya expliqué un poco sobre el horario en general del curso. Nuestra expectativa realmente es que lleguen y participan 100%. Es importante mencionar, ya lo tenemos incluido, pero es un curso con tanta carga de trabajo que no es posible traer novias, novios, perros, exesposas, todos esos tipos de personas deberían de permanecer donde están. Siempre hay la oportunidad de juntarse con los seres queridos antes o después del curso, pero durante el curso realmente la situación de dónde van a vivir y la carga del trabajo no permite tener ese tipo de interacción durante el curso. Conectividad en general cuando estamos en Fort Collins van a tener conectividad con internet, tanto en los apartamentos como en el salón de clases. Hemos tenido en años recientes algunas dificultades. Somos ya generaciones de personas intensivamente conectadas con nuestros celulares. Entonces, vamos a ver cómo vamos, pero siempre tenemos algunos trucos ahí que si vemos que hay demasiada conectividad, de ver y pedir a ustedes la comprensión y de mantener un poco distante a sus celulares durante las sesiones. Así que vamos a ver, pero en general van a tener conectividad cuando estamos en Fort Collins y cuando estamos en campo, por lo general no hay conectividad. Entonces, una vez que revisan la agenda, pueden ya pasar las fechas a sus seres queridos sobre cuándo van a estar en campo, porque esta información ya está incluida en la agenda, para que ellos puedan saber cuándo vas a estar desconectado, para que no comienzan a ser muy nerviosos o llamar a la Fuerza Armada de su país para buscarles aquí en el Colorado. Bueno, con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, es bueno saber y poder comunicar con nuestros seres queridos y poder avisarles cuándo no vamos a estar conectados. ¿Duchas o no? Bueno, aquí en Estados Unidos no nos duchamos, así que hay que venir preparando. No me duchaba en cinco años. Es un chiste realmente, pero es importante mencionar porque en algunas salidas de campo básicamente no hay duchas. Vamos a áreas protegidas que son muy rústicas, muy primitivas. Entonces, claro que en los apartamentos hay duchas, podemos mantenernos bien duchados, sobreduchados aquí en Fort Collins, pero cuando vamos en campo, que vengan ya con la mentalidad y la preparación de que en las viajes largas, el viaje al Parque Nacional Rocky Mountain, que es uno de los parques nacionales más hermosos aquí del país, a un área del servicio forestal americano, de un área silvestre, cinco días no hay duchas y durante el viaje al río verde, es un viaje de cuatro días, no hay duchas. Entonces, solo para ir preparados creo que en algunos viajes al campo tenemos que ir preparados mentalmente para no ducharnos en varios momentos, varios días, pero bueno, entre todos no vamos a saber quién apesta peor que el otro, así que todos vamos a estar en la misma. Bueno, tiempo libre, las toallitas húmedas JJ, sí, pueden funcionar muy bien. Este, siempre ayuda. Tiempo libre, van a ver también cuando revisan la agenda y la agenda va a estar lista en unos, uno o dos días y lo vamos a mandar, Erin va a estar mandando esto, van a poder ver que hay pocos días con tiempo libre. Entonces, que revisan esto y que vengan preparados para poco tiempo libre realmente. no es que queremos crear un curso de tortura ni nada del estilo. Al contrario, realmente el poco tiempo libre se debe principalmente al continuo necesidad de poder convencer a los donantes de que esos tipos de cursos realmente son cursos y no son paseos. Y hasta hoy todavía hay algunos donantes que son sospechosos de estos tipos de eventos de capacitación y claramente los podemos mostrar en estos tipos de cursos que manejamos que no es nada de paseo. Realmente son días y semanas muy intensivos, pero al mismo tiempo entendemos que todos necesitamos un descanso, un periodo de tiempo para poder dejar el cerebro y el cuerpo descansar. Entonces van a ver que usualmente después de un viaje largo al campo les damos mediodía, en algunos casos día entero libre, pero son pocos días libres totales durante estos 30 días que van a estar aquí con nosotros. Solo es bueno avisarles sobre esto con anticipación para que también vengan preparados para esto. Además de los temas técnicos que van a ir viendo en la agenda, también queríamos mencionar que tenemos un enfoque bastante fuerte en el liderazgo en este curso. Es un tema que ha sido parte del curso desde el inicio y lo hemos desarrollado cada vez más en años recientes. Entonces cada uno de ustedes van a salir del curso con un plan de liderazgo y acción hecho. Es un plan que van a estar trabajando durante lo largo de los cuatro semanas del curso. Y es un plan que realmente esperemos que van a elaborarlo con mucho detalle y con un compromiso para realmente llevarlo a cabo. Y es siempre muy enriquecedora de poder estar en contacto con los participantes ocho meses después, un año y medio después y tener los reportajes de que han logrado esto o han logrado aquello que inició en estos momentos de reflexión durante este curso. Entonces, eso es algo que para nosotros es importante. Además, algunos de nosotros que somos parte del staff del curso también aprovechamos este momento para elaborar nuestro propio plan de liderazgo y acción todos los años. Este plan de acción y liderazgo en cierta medida va a ser ligado, relacionado con la presentación que cada uno de ustedes van a hacer al inicio del curso. Erin ya ha estado en contacto con ustedes para mandar el esquema de la presentación en PowerPoint que van a estar haciendo. Y la última diapositiva o slide que habla de sus desafíos es fundamental y justo ahí es donde queremos que entran en el plan de liderazgo. Ya con algunos desafíos identificados, usar el plan de liderazgo y acción para identificar cómo atacar y mejorar algunos de estos desafíos que ustedes están enfrentando. Pero el liderazgo para nosotros no solamente está relacionado con el trabajo y esto lo verán cuando llegan y empiecen las clases. También nosotros vemos el tema del liderazgo como un tema holístico que involucra todos los ámbitos de su vida desde su persona, la familia, la comunidad donde vives, además del trabajo. El trabajo es uno de cuatro componentes claves para nuestras vidas y queremos dar atención a cada uno de esos cuatro componentes durante nuestras sesiones de liderazgo y en su plan de liderazgo también. Este plan de liderazgo lo llevan y esperemos que continúen implementándolo y aproximadamente seis a ocho meses después de que salgan del curso vamos a tener otro webinario parecido a este donde vamos a pedir a ustedes de reportar a todo el grupo cómo han avanzado en su plan de liderazgo y utilizar nuestra comunidad de práctica. O sea, nuestro grupo una vez formado va a servirnos por muchos años para consultar diferentes problemas que estamos enfrentando nuestros trabajos, diferentes problemas que estamos enfrentando con nuestro propio plan de liderazgo y acción. O sea, ya poner en práctica esta comunidad de práctica que se forma en estos 32 días y que esperemos continúe muchos meses sino años después de nuestra estancia juntos aquí en Colorado. gracias Ryan se me fue un momentito ok, gracias la diapositiva se fue por un momento así voy a hablar sobre los departamentos y sabemos lo difícil que es para vivir fuera del país de su casa de su familia todos nosotros hemos vivido en países extranjeros por mucho tiempo así con el curso queremos hacer que se sienten como fuera su casa y tenemos departamentos ubicados 10 o 15 minutos de caminata a la universidad son amueblados tienen todo que van a necesitar para cocinar todas las ollas todos los trastes tienen sábanas almohadas colchones toallas así van a tener todo para sentirse cómodo en Colorado solo no tienen playstation por si acaso si no no contamos con playstation lo siento este y al día el primer día cuando llegan el primer de julio también vamos a dejar unas comidas por dentro de cada departamento unos pancitos este bananas leche jugo huevos queso para que tengan algo para comer en cuanto llegan a Colorado sabemos que algunos de ustedes van a tener viajes muy largos así queremos asegurar que llegan bien y que no están no estén muriendo de hambre durante la primera noche aunque esa comida que va a estar ahí cuando llegan es la única vez que va a aparecer mágicamente comida después de que llegan y reciben su viático para comprar comida ustedes van a tener que comprar y abastecer de la comida si así es y como mencioné van a tener todo para cocinar en los departamentos así eso le va a permitir ahorrar un poco de dinero y hacer gastos más económicos que comer en restaurante todos los días y cuando están aquí vamos a enseñarles dónde está el supermercado que está muy cerca todos pueden llegar a sí mismos y los departamentos tienen dos habitaciones y cada habitación tiene dos camas son divididos por género así todos los hombres van a estar en departamentos con hombres y mujeres con mujeres y tiene un baño compartido con duchas y van a poder duchar como fue prometido por lo menos en Fort Collins en la ciudad entonces Juan José puede guardar sus toallitas húmedas solo para los viajes de campo sí porque las toallas húmedas cuestan y tiene cocina y sala perfecto y en uno de los correos importantes que les había enviado hubo un documento de equipo particular así me imagino que lo han revisado pero yo sé que es muy difícil decidir lo que debo traer conmigo a este curso y siempre es importante que revisen las restricciones de sus aerolíneas pues con su página de web o llamar la aerolínea para saber las restricciones específicas a cada aerolínea las restricciones siempre están cambiando y las aerolíneas cobran mucho para equipaje sobrepesado o de sobre tamaño así es muy importante revisar las reglas antes de llegar al aeropuerto para que usted pueda planificar bien en que como cuántas maletas o mochilas se va a traer consigo así no importa si viene con mochila o viene con maleta eso no importa es lo que funciona mejor para usted y cuando está seleccionando eligiendo la ropa que va a traer hay que pensar en el clima aquí en el verano no significa que va a ser calor todo el tiempo podemos tener en el mismo día temperaturas desde 0 grados celsius hasta 40 o 35 grados celsius así podemos tener una temperatura muy cambiante durante el día así siempre recomendamos que se vesten en capas cuando hace calor pueden remover su abrigo su polar y este para sentirse más fresco y cuando empieza a ser frío pueden poner su abrigo de nuevo su polar y este acomodarse depende en el cambio de clima así el clima aquí es muy cambiante y eso es particularmente verdad cuando vamos al campo y cuando se está acampando es muy probable que van a llegar a temperaturas de casi 0 grados cuando están acampando generalmente en Fort Collins cuando estamos en la ciudad la temperatura va a ser bastante agradable pero como estamos en salón de clases mucho de ese tiempo y a veces es difícil para nosotros regular la temperatura del salón de clases a veces queda muy frío con el aire acondicionado y no tenemos como apagarlo entonces siempre es bueno tener un polar un suéter yo siempre traigo uno también de hecho todos nosotros tenemos un suéter puesto a veces es una pena que seguimos nosotros preguntando a la gente de la universidad sobre el cambio climático y todo que estamos empeorando con ese nivel de aire acondicionado pero a veces no tenemos esos controles para poder hacer la temperatura exactamente como lo queremos entonces es muy importante tener un suéter o algo para poner dentro del salón de clases sí perfecto y este por dentro del salón de clases es un ambiente muy informal así pueden poner ropa casual pues yo soy del sur de california donde siempre hace calor y tuve que acostumbrarme a colorado y siempre traigo todo para todos los climas este durante el curso hemos tenido lluvia y el agua cae muy frío este granizo y puede nevar también en julio en colorado todo es posible aquí si no te gusta el clima espera 10 minutos es lo que decimos en colorado si siempre va cambiando pues esta es la lista de equipo particular que han recibido y este no voy a revisar todas las cosas en la lista en este momento solamente quiero destacar que las cosas ahorita con asterisco son cosas que le vamos a dar o prestar este por ejemplo todos van a tener una botella de plástico de agua que pueden reutilizar y traer sus países y también una taza de café tratamos de ser lo más sostenible posible en este curso y este si no tienen mochila pequeña o este una mochila grande tenemos todo ese equipo para prestar a los que no llegan con el equipo suyo este y cada pueden ver cada este cada viaje tiene una lista un poco modificada para el viaje porque cada lugar es un poco diferente este cada vez que salimos le vamos a pedir que salgan con la lista a que es el equipo básico eso se necesita para cada viaje y depende del viaje cuando vamos al parque nacional de montañas ricosas van a también necesitar la lista b y etc así como la lista c es área silvestre regua este quería clarificar porque siempre hay preguntas qué significa botas botas impermeables qué significa zapatos de campamento y las botas impermeables no son botas de goma como alguna gente utilizan en el campo son botas para caminar en los senderos de las montañas o campo este vamos a caminar en senderos que son muy rocosos que son muy desnivelados y que van a tener mucho agua así este estas botas le van a permitir dejar sus pies secos y cómodos protegidos proteger sus tobillos también este y si no tienen estas botas vamos a traer todos los participantes a una salida de hacer compras a una tienda de equipo de aire libre de campamento y pueden buscar sus botas en este momento y zapatos de campamento son zapatos cómodos para dejar sus pies descansar tener algo menos pesado no es necesario no hay que tener zapatos de campamento es según la preferencia del individuo pero es algo que también se puede traer para estar más cómodo en la ciudad y también en y en el río verde vamos a estar en un ambiente muy diferente es más desiértico y hay mucha agua así además de su lista A van a tener que pensar en traer un traje de baño o una ropa que se pueden secar muy fácilmente que se puede mojar durante el día secar por la noche tenis o sandalias para el agua que se puede mojar sin dañarse este y por ejemplo una cuerda para sus gafas o lentes porque cuando bajamos por los rápidos del río es muy fácil que los lentes caigan o salgan de su cara y no queremos que nadie pierda sus lentes yo utilizo lentes y pues son muy importantes para algunas personas así pensar en estas cosas así si no tienen estas cosas en este momento no van a tener la oportunidad de comprar estas cosas aquí en Fort Collins y les vamos a mostrar dónde están las tiendas más apropiadas para el equipo de campo y también para equipo personal como electrodoméstico siempre hay gente que quieren comprar otras cosas para uso personal y les vamos a mostrar esto también lo que no está mencionado en esta diapositiva es queremos que todos que tienen medicamentos medicamentos de receta hay que traer los medicamentos para los 32 días enteros eso es muy importante y pues voy a hablar un poco más sobre eso luego pero asegúrense que tienen todo que necesitan porque es muy difícil ir a un médico para buscar medicamentos aquí en los Estados Unidos no se puede ir a la farmacia sin receta y tener una receta es hacer una cita con el médico los médicos son muy costosos y es todo un lío así es mejor que lleguen preparados con sus medicamentos para que puedan disfrutar el curso sin preocuparse sobre estas necesidades pues pues muy brevemente sobre la preparación antes del curso tengo que agradecer a todos ustedes han sido muy fantásticos con responder mis mis correos ya tengo todos los formularios diagnósticos ya estamos terminando con los pasajes diarios tengo todas las visas casi gracias por responder mis correos sé que he enviado correos muy largos y hemos estado en comunicación pues les agradezco eso hace que hace mi trabajo más fácil y así todos deben ya la mayoría han logrado todo esto solamente el esquema de presentación es la fecha para entregar el esquema a mi correo es mañana así estoy segura que todos van a enviarme sus esquemas ya tengo varias así estoy súper positiva que voy a recibir todos mañana y al final mañana o pasado mañana les voy a enviar un correo electrónico final un email importante número tres que tiene la agenda de curso que tiene un documento de llegadas que va a destacar en qué grupo de llegada va a estar para los que están llegando al aeropuerto el primer día de julio va a tener una hora de recojo y van a saber con qué personal del centro se van a encontrar en el aeropuerto va a tener toda la información sobre cómo encontrarnos en el aeropuerto también van a tener un documento de orientación y un documento de perfil de participantes y instructores para poder revisar durante el vuelo todos sus colegas que se van a conocer cuando están aquí en Colorado y eso es solamente como un recordatorio el primer punto ya está casi estoy solamente esperando una visa pero este es bueno siempre revisar la carta de detalles que fue una de las cartas logísticas que les envié al inicio después que fueron aceptados al curso y esta carta es muy importante viajar con esta carta para tener toda la información a mano eso va a tener las respuestas para las mayorías de sus preguntas así favor de revisar esta carta si tienen si tengan preguntas también revisar equipo particular este les envié el reconocimiento de riesgo no hay que firmar esta carta ahora la vamos a firmar durante el primer día del curso solamente es que queremos que ustedes sepan lo que van a firmar cuando llegan al curso porque no pueden participar en el curso sin firmar este formulario y voy a recibir sus presentaciones a más tardar mañana y mencioné sobre el correo electrónico último y durante su viaje este si experimentan retrasos en su viaje favor de comunicarse con nosotros vamos a iniciar un grupo de whatsapp dos días antes de antes de que ustedes empiecen sus viajes así voy a iniciar este grupo y ustedes van a tener contacto con nosotros y si le pasan algo en su viaje nos pueden enviar un mensaje por whatsapp o por correo electrónico o por facebook lo que sea solamente que nos avisen sobre los cambios que pasan aunque esperemos que todos tengan un viaje muy suave y sin dificultad que normalmente todos llegan sin problema nunca hemos perdido ninguna persona y gente llegan sin problema sin saber cómo hablar inglés así no se preocupen yo sé que viajar puede ser muy estresante especialmente cuando nunca ha llegado al lugar pero vamos a enviarles buenas vibras buena onda y van a llegar bien este solamente para revisar muy rápido la la información faltante este yo sé que tiene tiene su visa aprobada y cuando tenga su visa en mano favor de enviarme la copia y estoy en el proceso de finalizar la compra de su vuelo este el facebook no es una no es un modo de comunicación necesario pero este es también otra manera que le permite estar en comunicación con sus colegas durante y después del curso compartir fotos y cosas así este así no tengo información de parte de jacy jasmine y elena si tienen facebook favor de enviarme su enlace de facebook y si no está bien solamente quería ver para poder añadirle al grupo ya he iniciado un grupo de facebook y tenemos varios participantes ya miembros del grupo y solamente quiero verificar que he podido añadir a todos que quieren participar en esta manera o modo de comunicarse y con el formulario diagnóstico hubo una pregunta el número 10 este en que en lo cual me preguntaba sobre temas que conocen bien si tienen la oportunidad de hacer una presentación durante el curso este cuáles son los temas que saben bien y este de waldo reginado y christian sus formularios diagnósticos no no tuvieron esta respuesta fue dejado en blanco así favor de enviarme un correo electrónico con su respuesta les envié un correo hace hace unos días y si me pueden enviar una respuesta eso sería muy ayudante porque estamos planificando una actividad donde los participantes van a poder tener la oportunidad de compartir sus conocimientos con sus colegas y ahí está mi correo electrónico para enviarme todas estas cosas y un poco de información adicional solamente para mencionar porque he recibido muchas preguntas sobre seguro médico vamos a comprar un plan de seguro médico para todos los participantes es un plan para emergencias no es para llegar a Colorado y ver oh me duele eso y yo quiero chequear mi presión o mi salud general pero eso le va a ayudar si le pasa cualquier cosa si no se siente bien el seguro médico cubre hasta 100 mil dólares por cada incidente y tiene un deducible médico de 100 dólares y hay un copago de 20% del costo hasta 5 mil dólares y les vamos a explicar todo eso en más detalle durante el curso solamente quiero que sepan que van a tener un seguro médico y no tienen que preocuparse sobre eso sobre la comida queremos que todos lleguen aquí para aprovechar una cultura nueva pues la comida de una cultura nueva experimentar ser aventurosos aventurosos este una de mis cosas favoritas de viajar es conocer la comida de la cultura donde estoy visitando así este es tener su mente abierta a nuevas experiencias y nuevas comidas la comida de los estados unidos no está basado en arroz y frijoles como en muchos países de latino américa así este le invitamos probar nuestra comida y también para recordarles que todos los participantes van a recibir 300 dólares este como estipendio para la compra de comida durante el curso y vamos en la agenda está indicada para las comidas que tienen que comprar con su estipendio y las comidas que son proveídas por el curso y también para recordarles sobre los tipos de enchufes que tenemos que puede ser diferente de los enchufes de su país tenemos el tipo A y B y si llegan con equipo para cargar como sus celulares laptops van a necesitar tener un adaptador para cargar sus equipos electrónicos el voltaje aquí es 120 y se puede chequear por este cargador de su equipo normalmente este muestra para qué volta voltajes es y normalmente para computadores y celulares funciona para el voltaje alto de 220 y para el voltaje bajo de 120 120 es más como enchufe tiene su forma particular así si no han pensado en eso les recomiendo que buscan un adaptador para hacer esto y para orientarles un poco con el aeropuerto de Denver el aeropuerto no está ubicado muy cerca de la ciudad de Denver y se queda como más de una hora de manejar de Fort Collins este depende en su aerolínea van a llegar en el terminal A B o C y tendrán que seguir los leteros para subir el tren y el tren le va a llevar al reclamo de equipaje hay dos lados de reclamo de equipaje el lado este y el lado oeste o terminal oeste y terminal este van a tener que ir desde donde ha sido indicado a buscar su equipaje y esto se puede consultar con este un empleado de la aerolínea o por los letreros digitales que indican la información de su vuelo en cuanto tengan sus equipajes en mano este van van a van a tener que buscar el reclamo de equipaje número 17 que está cerca de la puerta 506 y todo está nombrado va a ver que las puertas tienen números y eso va a ser depende del tiempo o la hora indicada por el documento de llegadas que le vamos a enviar pero en ese documento va a indicar quién es de nuestro equipo va a estar ahí esperando vamos a tener un letrero que dice el centro para manejo de áreas protegidas vamos a tener un carnet que dice nuestro nombre así todo va a ser muy claro pero quiero que ustedes vean cómo es la orientación de la aerolínea por ejemplo si alguien llega en la aerolínea delta en la terminal C van a tener que tomar una escalera que le permite bajar a un subnivel del terminal C y ahí es donde van a encontrar el tren todos los trenos van a indicar dónde es el tren para llegar al terminal tomarían el tren del terminal C hasta el terminal principal o donde se ubican las áreas de reclamo de equipaje el aeropuerto está en un desorden total ahora porque están haciendo una remodelación bastante extensiva del aeropuerto entonces todo está mucho más difícil de entender en este momento pero saliendo del tren en el terminal principal se van a orientarse hacia un acostado derecha o izquierda y ahí van a encontrar pantallas donde indican todos los vuelos que vienen llegando y el número del área de reclamo de equipaje donde puedes encontrar tu equipaje básicamente va a ser va a estar organizado a base de la ciudad de donde vienes y la hora de su llegada y su aerolínea entonces siempre tomar eso en cuenta y claro que en el documento que Erin va a mandar más tarde en esta semana van a tener toda la información organizada sobre quiénes les van a recoger a qué hora y en dónde y para mencionar la mayoría van a pasar por migraciones en otro aeropuerto que tienen una conexión la primera conexión en los Estados Unidos es dónde van a pasar migraciones hay uno o dos participantes que van a pasar migraciones por Denver así va a ser obvio dónde tienen que ir para pasar migraciones y después recoger su equipaje y después pasar por aduanas y después encontrarnos en el lugar de encuentro y para los que van a entrar en Estados Unidos en otro aeropuerto primero hay que recordar que llegando ahí después de pasar por la migración vas a llegar después al área de reclamo de equipaje y aunque no vas a quedar en Dallas o Miami o donde sea tienes que si recoger tu maleta no dejarlo ahí en este lugar recoger la maleta y saliendo de aduanas para tener un lugar donde puedes dejar tu maleta para vuelos en conexión entonces eso sí es importante recordar que si en la primera puerta de entrada a Estados Unidos tienes que recoger tu equipaje aunque no vas a quedar en esta ciudad y después de aduanas dejarlo en el área para vuelos en conexión y si tengan dudas favor de preguntar los empleados de su aerolínea mientras que está viajando por los aeropuertos una cosa más que quiero mencionar los que están viajando con la visa J1 deben viajar con su documento DS 2019 tienen que viajar con el pasaporte claro todos tienen que tener pasaporte y visa pero también DS 2019 eso solamente para los participantes con la visa J1 y hay que guardar ese papel durante todo su estadio para regresar a su país este sí yo solo para adicionar todos los materiales de comunicación que hemos enviado sería bueno si los tienen imprimido impreso pues llevarlos a la mano porque bueno como saben el viajar a otro país entrar en otro país no es siempre lo más cómodo a veces la gente que trabaja en aduanas no son los mejores anfitriones entonces les pedimos paciencia en ese proceso de entrada aquí a Estados Unidos esperamos que les reciban con muchas sonrisas y abrazos pero si no aquí tenemos muchos abrazos y besos para todos cuando llegan pero que viajen con paciencia porque eso siempre es necesario porque quien sabe con quien se va a tocar en aduanas hemos tenido gente que han dicho que han tenido experiencias maravillosas y han sido tratados muy bien y hemos tenido participantes que han dicho lo contrario así que esperemos que todos tengan lo mejor en este visita en este viaje la entrada a Estados Unidos pero si no pues aquí estamos listos para mejorar esto les vamos a esperar con abrazos abiertos así ahora hemos llegado al final de la presentación y queremos escuchar de ustedes si tienen preguntas comentarios esa es su oportunidad de preguntarnos sus preguntas sin tener que esperar una respuesta de correo electrónico así estamos revisando el chat para ver si hemos recibido preguntas anteriores tenemos una aquí que es si proporcionamos la colchoneta inflable y si si no tiene una colchoneta inflable tenemos colchonetas inflables para todos hay más preguntas Juan José si tienes necesidad de tener tortillas todos los días puedes traer sus propias tortillas pero aquí también puedes encontrar tortillas no se preocupe estamos revisando el texto pero este favor de enviarnos un mensaje por el chat o si quiere hablar si nadie está escribiendo se puede hablar uno a uno por el micrófono solo tenemos mucho chisme de Jim Barberac aquí Jim veo aquí que dijiste que quieres decir algo Jim te quieres comentar algo Jim después lo mencioné en el chat lo mismo que dijiste de que hay muchísima construcción en los áreas central del aeropuerto así es que aguanten y que hagan preguntas si es necesario el personal del aeropuerto para orientarse ok perfecto hay una pregunta sobre la comida demostrativa no sé qué es esto este es la comida típica ok si al final del curso vamos a tener un picnic con comida típica de todos los países entonces esto van a ver ahí en la agenda creo que es el último jueves del curso entonces si necesitan algún algo especial que solo vas a poder encontrar en tu país que es necesario para complementar tu plato pues es bueno también pensar en esto y traerlo porque es ingredientes muy especiales difíciles de encontrarlos acá y así es un buen momento al final del curso para poder compartir los platos típicos de cada uno de sus países así que si es su plato requiere algo muy especial si es recomendable si es permitido traerlo en el viaje ryan solo para mencionar y uno de los compañeros si lo menciona si hay tiendas mexicanas efectivamente hay hay uno a como tres cuadros de los apartamentos hay tortillerías hay carnecerías mexicanas entonces los mexicanos y centroamericanos normalmente no tienen problemas en conseguir lo que necesitan para su comida típica la gente más tocón sur o de brasil podría tener más dificultades pero cosas como especies y todo eso se consigue acá y la mayoría de una forma u otra se puede agenciarse de los ingredientes acá así que no pierden sueño pensando en hacer algo sumamente difícil que va a ser difícil de conseguir los ingredientes acá pero la mayoría sí se consigue gracias jim algo más sí como ven principalmente lo que hemos querido hacer en este en esta discusión es ir preparándoles logísticamente administrativamente para el curso o sea ya ya poder revelar algunos detalles que les van a permitir hacer el viaje empacar las maletas prepararse para ser ausente en el trabajo y claro que todos los temas temáticas técnicas ahí vamos a entrar en mucho más detalle una vez que estén aquí entonces yo creo que solo no nos queda mucho más que avisarles que sería bueno tomar un tiempito con sus seres queridos antes de salir para poder despedirse bien 32 días hoy en día si es bastante tiempo para ausentarse de la familia de los seres queridos del trabajo entonces no descuiden de estos detalles importantes para asegurar que todos están bien orientados antes de su partida y aquí estamos haciendo lo mismo porque también aunque nuestras familias se queden aquí cerca estamos con la situación de también tener que ausentarnos con ellos durante este curso que es bastante intensivo para todos entonces cualquier otro detalle cualquier otra pregunta que tengan ya saben que aquí estamos haciendo las últimas preparaciones con todos los prestadores de servicios con todas las agencias que nos van a atender con toda la comida preparando los caballos las llamas las balsas preparando el clima para que sea bonito es un trabajo difícil pero cualquier otro detalle cualquier otra pregunta que tengan para asegurar que viajen con calma nos avisa aquí estamos listos para atenderles pues les deseamos mucho éxito con sus preparaciones para el curso que tengan un feliz viaje y les estamos esperando estamos super emocionados por conocer a todos cada uno de ustedes en persona ok nos vemos pronto en menos de una semana en menos de una semana ok feliz viaje a todos un abrazo un abrazo cuídense chau 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 chau